La pandemia del COVID-19, que afecta a gran parte del planeta, también tiene en jaque a Colombia y al Departamento de Arauca por la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional para evitar la expansión de este virus. Arauca no es ajena a esta emergencia sanitaria que se está viviendo en todo el territorio colombiano. Aunque al Departamento de Arauca solo se han presentado tres casos, pero que dos de ellos, el Instituto Nacional de Salud, lo reportó uno de Cubará, Boyacá y el otro Villanueva, Santander, y el único que aparece en el mapa de Colombia es el del bebé de tan solo seis meses de nacido que estuvo hospitalizado en el Hospital San Vicente de Arauca. Uno de los casos que es el de un trabajador de una empresa petrolera, contratista de la Occidental de Colombia, OTSI, que viajó en su vehículo de propiedad desde Villanueva, Santander, hasta Arauca, y que dos días después le ordenaron la toma de muestra del COVID-19 en su laboratorio particular y resulta positivo. Allí puso en jaque a 21 compañeros que se encontraban en un hotel del municipio de Arauca que tenían que iniciar sus labores el 11 de mayo en el Complejo Petrolero de Caño Limón y que por el momento permanecen aislados por el contagio de uno de sus compañeros. La Unidad de Salud y la Secretaría de Salud Municipal de Arauca de inmediato realizaron la respectiva desinfección a 100 metros a la redonda donde están ubicados estas personas. 21 trabajadores y seis empleados del hotel fueron aislados de inmediato. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca tuvo que interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación porque los 21 trabajadores no quisieron dejarse tomar la muestra del COVID-19, pero al final no les quedó otro camino que permitir que los profesionales de la salud de Arauca realizaran el procedimiento. ¿Qué irresponsabilidad de estos señores? Primero porque uno de ellos viaja desde Santander sin ninguna medida de protección y la otra que no se querían dejar tomar las muestras. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, le tocó como se dice amarrarse los pantalones y convocar a una reunión virtual con la Occidental de Colombia, OTSI, donde se acordó que los trabajadores de estas empresas petroleras tienen que tomarse la muestra del COVID-19 en sus ciudades de origen porque aquí no se le iba a permitir el ingreso y al final aceptaron la propuesta del mandatario regional. Las medidas de protección que ha tomado el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal han logrado que este departamento no siga apareciendo con casos positivos en el mapa de Colombia, como lo dan a conocer todos los días en las horas de la tarde del Instituto Nacional de Salud. Tenemos que reconocerle que las medidas que se han implementado en Arauca por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud y la Secretaría Municipal de Salud han dado resultado porque se ha evitado el contagio del coronavirus en esta región del país. Una de las buenas noticias fue que el Instituto Nacional de Salud habilitó el Laboratorio Fronterizo de Arauca para que ellos tomaran y procesaran en 24 horas las muestras del COVID-19. Uno de los factores que no ha dejado que este virus se propague en Arauca es el aislamiento obligatorio, el pico y cédula, el lavado de manos, usar el tapabocas, mantener la distancia, el toque de queda y no permitir las aglomeraciones. Aunque esta pandemia tiene en crisis muchos sectores y uno de los más afectados son los comerciantes porque prácticamente permanecen con sus establecimientos comerciales cerrados y el cierre de la frontera pues no tiene a quién venderle sus productos. También esta pandemia tiene afectado a muchas personas psicológicamente por el encierro que viven muchas familias y que no salen por evitar el contacto con otras personas que puedan tener este virus que cada día se expande más en Colombia.